Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Remsage Amigos, han metido un poco más de chiche, un poco más de cosa al sistema de reputación Y ya era hora, la verdad, como veis justamente por aquí, lo voy a parar Tendremos a partir de ahora penalizaciones con respecto a lo que se haga en el sistema de reputación Por ejemplo, va a haber penalizaciones por si eres a tus compañeros muchas veces Se te va a poner el fuego amigo activado durante X partidas Al principio te dará un aviso, luego te dirá, o mejor dicho, después de que tienes un par de avisos y sigas haciéndolo Te meterá un fuego amigo activado durante 2 partidas, 3 partidas, hasta un total de 30 partidas con esa penalización También como justamente estáis viendo, si tú por ejemplo abusas mucho del chat de texto En plan de que hablas muchísimo por el chat, pero no entiendo, obviamente aquí entiendo, la verdad, espero que sea así Entiendo que abusar del chat de texto, entiendo que sea algo así como solamente poner spam, spam Todo el rato, no poner las infos, no creo que sea eso, la verdad Si haces eso, tú serás o estarás muteado por defecto para los demás, vale Es decir, aunque tú hables como tal, no te va a leer nadie porque estarás muteado, vale Si hablas por el chat de texto Y exactamente igual que en el primer caso, estarás penalizado Al principio se te dará un aviso, si sigues así te pondrás un par de penalizaciones con este muteo para ti mismo Y luego saldrás para, bueno eso, hasta un total de 30 partidas o eso creo, vale Y luego ya que hemos visto justamente en el último caso, si tú abusas del chat de voz En plan de que te pones a pegar voces simplemente por el chat de voz Si hay un todo el rato, todo el rato, todo el rato Si haces esto, lo mismo, te avisarán primero y luego te irán metiendo penalizaciones, vale Esta penalización en este caso será solamente que te mutearan a ti, perdón, te mutearan a ti el chat de voz Un par de partidas, 5 partidas, 10 partidas, 15 y hasta un total de 30 partidas Vale, no sé si se pueden poner más de 30 partidas de penalización Pero igualmente 30 partidas de penalización por hacer esto me parece, bueno, me parece correcto Pero bueno, amigos, ¿qué opinas al respecto de esto? Eso sí, de momento no han hablado del tema de beneficios De momento todo son penalizaciones o eso es lo que nos ha comentado Wysof España Pero todo, perdonad que esto esté así con estas imágenes Pero es lo que nos ha pasado Wysof España como tal, vale O sea, todo tiene esta marca de agua tan apudamente asquerosa Pero, amigos, no pasa nada Bueno, aquí lo estamos viendo, vale Justamente, como veis, si está en rojo significa que tiene esa penalización activada Vale, y además, como justamente acabáis de ver por aquí Justamente a la derecha se ve, digamos, tu nombre en rojo Como advirtiéndote de que, dice, tu, bueno, tu chat como tal de voz está muteado Por defecto, solo las personas que te desmuteen pueden escucharte Vale, o sea que tienen que desmutearte a propósito Igualmente, si tienes una penalización de voz La gente también puede escucharte Como acabo de ver por aquí Es decir, tiene que desmutear como tal No sé Amigos, de momento van bastante lento con respecto al tema o al sistema de reputación La verdad es que van muy, muy lento Van extremadamente lentos con el tema del sistema de reputación De momento, justamente en el anterior caso tuvimos Bueno, en el anterior temporada tuvimos esa implementación De que se nos veía el tema de Ahora eres una cosa u otra Eres problemático Eres, que no me acuerdo ahora mismo de las clasificaciones, tío Eres ejemplar ETC Era bastante aleatorio Considero que es bastante random eso actualmente Por el hecho de que me puse a jugar un día Empecé literalmente en ejemplar Y por la cara, sin decir absolutamente nada malo Me puso en uno menos Digo, pues, pues muy bien la verdad Pero bueno En este caso, como justamente estáis viendo Van a meter solo penalizaciones De momento, o al menos eso nos han comunicado Luego, no sé si a la hora de la verdad Nos meterá algún tipo de recompensas Yo creo que, joder, ya es hora de que nos meten algún recompensa No solo penalizaciones Pero bueno, oye, al menos esto es para evitar un poquito el tema de la toxicidad A mí esto como tal no me va a influir en nada Porque de normal no abuso del chat de texto No abuso del chat de voz Y no suelo matar a compañeros de equipa Así que no lo veo nada malo para todos aquellos que nos portemos bien Y nos comportemos como jugadores Así que, de momento bien, la verdad Amigos, sin más vídeos cortitos como ya estáis viendo en todo el canal Pero así creo que se va a ver mucho mejor todo para todos La verdad, que te quieres informar de esto Pues te vas a informar porque lo ves directamente en el título Amigos, ya sabéis Like arriba a todos los videitos que estén en el canal Y por supuesto, una buena suscripción si me lo agradecéis Amigos, nos vemos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes